Muy buenos días, gracias a nuestros socios por conectarse el día de hoy. Tenemos prácticamente 350 registrados. El interés de nuestra membresía es evidente y hace sentido porque ante un entorno que sigue siendo muy incierto, hoy tenemos la oportunidad de escuchar a una eminencia médica. Doctor Francisco Moreno, bienvenido. Valoramos mucho que haya hecho un espacio en su agenda para compartir su conocimiento con la comunidad de Amcham. En aras del tiempo seré muy breve en la introducción de nuestro invitado de honor. El doctor Moreno es un destacado médico especialista en microbiología e infectología. Por su gran trayectoria ha sido galardonado como uno de los 50 mejores médicos de México en los Top Doctor Awards en 2016 y 2019. Es el director de medicina interna y actualmente dirige el programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. El doctor Moreno Sánchez ha publicado más de 75 artículos especializados, incluyendo tres en el prestigioso Journal of the American Medical Association y ha colaborado como editor en 12 libros y ha publicado cinco ediciones del libro El ABC de la medicina interna. Durante la pandemia, el doctor Moreno ha sido uno de los interlocutores más importantes para la sociedad civil, la cual ha sido clave para ayudarnos a muchos a entender mejor el virus y de su tratamiento. La idea es que, a partir de este diálogo, podamos entender los escenarios posibles, tomar decisiones mejor informadas y tener claro lo que sí podemos hacer las empresas para seguir siendo agentes de cambio positivo. Sobre el tema ha sido un promotor sobre la importancia del uso del cubrebocas. Un dato que cita es que en Japón 97% de las personas lo utiliza. Cobra relevancia cuando la estadística dice que por cada estado sintomático hay 20 asintomáticos. Ha sido crítico sobre las estrategias implementadas por la Autoridad Federal de Salud en cuanto a las medidas implementadas para contener el virus. México es el país número 158 en aplicación de pruebas por millón de habitantes debajo de países de Centro y Sudamérica. La mortalidad, sí, la moralidad del COVID-19 es del 11%, la mortalidad, y muy por debajo del SARS y MERS. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Francisco Moreno y también a nuestro presidente del Comité de Salud, Octavio Avendaño, quien nos ayudará a conducir este webinar. Adelante. Gracias a ustedes. Es un honor estar con ustedes. Realmente ha sido una enfermedad muy compleja y la forma como ha afectado a nuestro país también ha sido una situación difícil pensar que tenemos tantas personas que han perdido la vida, familias que han perdido no uno, sino incluso varios miembros de la familia. Y lo que les quiero presentar hoy es cómo está la situación actual, por qué es tan importante la participación de ustedes en esta pandemia. Es una pandemia que nos da y nos permite participar de una manera activa, no solamente en nuestro cuidado, sino en el cuidado de los demás. Y para mí es muy importante tener este foro de expresión y compartir lo que sabemos, también dejar las dudas que tenemos, y así pensar en un futuro mejor. Voy a empezar a compartirles mi presentación. Y quiero empezar con esta famosa gráfica en donde se ha hablado de cómo controlar la enfermedad y cuáles son las formas de presentación en las formas de presentación en la enfermedad. Y voy a hablar de dos ejemplos y voy después a comentar México. Cuando llegó la pandemia a Italia, Italia tenía un 72% de camas hospitalizadas de hospital. ¿Qué quería decir? Es un país de edad avanzada en cuanto a sus individuos que viven en el país. Y por lo tanto, tenían pocas camas disponibles para una cuestión como la que se presentó. No estaban preparados para esta situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que rápidamente se saturaron ese 28% de camas disponibles. Y entonces empezaron a tener gente que estaba enferma en casa y que no tenía una cama, pero una cama especial para este tipo de problemas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que hubo un alto grado de fallecimiento. Desafortunadamente, imágenes en donde la gente se tenía que hacer un triage, determinar quién sí merecía un ventilador, quién no, por las posibilidades de seguir adelante y quién no. Una cuestión muy dramática. Por otro lado, hubo países en donde, por disciplina, por medidas, por la capacidad económica, decidieron cerrar fronteras, confinar durante cuatro semanas a todos, establecer medidas de detección muy agresivas y lograron evitar esto. Pero México no quiso tener la visión al mundo de personas que fallezcan en su casa. Diciendo que hay camas disponibles. El problema de la enfermedad es que requiere de una cama especial, una cama que tenga un buen intensivista, un buen ventilador, buenas medidas de terapia intensiva. Y lo que ha sucedido en México es que no se ha rebasado el sistema de salud como se rebasó en Italia. Pero el problema es que las camas que tenemos disponibles en México no han sido las adecuadas. Y les presentaré por qué. Esta es la situación en el mundo. Este es un reporte que tengo, es más de 106 horas de retraso tiene este reporte. Probablemente para fines de... Estamos teniendo aproximadamente 3.000, 4.000 casos por día. Entonces, es probable que en unos cinco días, seis días, lleguemos a la cifra de 25 millones de infectados en el mundo. Es increíble pensar que una persona que de alguna manera adquirió la infección a finales de noviembre o principios de diciembre del año pasado, es decir, en un periodo de nueve meses, haya sido capaz de infectar a ya más de 24 millones que conocemos, porque este número probablemente sea mucho mayor. Y también es una enfermedad que tiene una alta mortalidad, aproximadamente del 3.5%. Y es diverso en cuanto a los países, pero pues es una enfermedad que desafortunadamente se ha asociado a una mortalidad importante. Y por otro lado, este es el primer punto, el primer número que yo quisiera que ustedes vieran como una medida de esperanza, por lo menos así lo veo yo, de estos 24 millones, dos terceras partes se han recuperado. Y estas dos terceras partes son personas que ya tuvieron COVID y que no han vuelto a presentar, al menos hasta el momento, evidencia de nuevas infecciones por COVID. Sé y comentaré un poquito acerca del caso de hace dos días y les explicaré cuál es la visión de esta situación. En México, desafortunadamente, la situación se ha ido fuera de control. Desde un principio hablábamos de la necesidad de hacer muchas pruebas. Como ustedes recuerdan, se estableció primero un modelo sentinela. En el modelo sentinela lo que hace es tomar una porción de la población, ver cómo se está comportando ahí, y en base a ese comportamiento, estimar lo que está pasando en el país. Se hablaba entonces que deberíamos de multiplicar el número de casos por 8.3. Como esto no funcionó, se cambió un modelo en donde lo que se hacen es pruebas en personas que están hospitalizadas o que tienen síntomas graves de la enfermedad. El problema es que eso te da un espacio de dos, tres días para poder tratar al paciente porque si no fallece, entonces esto ha provocado que el número de fallecimientos sea más alto. Y como ustedes ven, a diferencia de lo que hay en el mundo en donde la mortalidad es del 3.8%, en México es del 10.8%. Y al no tener pruebas no sabemos lo que sucede. Y al no saber lo que sucede, las medidas que se hacen para tratar de activar una economía que es probablemente una de las lesiones más graves que deja el COVID, hablan de las secuelas del COVID, pues la secuela más grande es la secuela económica. Cuando se habló de la nueva normalidad, el 2 de junio había 10.167 casos, es decir, ahorita tenemos seis veces más casos de fallecimientos que cuando se decidió la nueva normalidad. Entonces, desafortunadamente, las medidas que se han realizado por ser medidas austeras han llevado a que perdamos totalmente la visualización de qué es lo que está sucediendo. Ha sido una pandemia que hemos cursado sin realmente saber lo que sucedía. Y una de las mejores evidencias es que, si ustedes revisan las conferencias, se habló de que el pico de la pandemia llegaba el 8 de mayo. Y el 8 de mayo, como ustedes ven, llegamos a prácticamente 2.500 casos. Y vean cómo se presentó la pandemia después de ese día. El día que más casos hemos tenido fue el 2 de agosto, exactamente dos meses después de la nueva normalidad, cuando tuvimos 9.910 casos, casi 10.000 casos en un solo día. La diferencia con Italia, en donde la enfermedad fue brutal, es que la enfermedad en seis semanas, a través de medidas de confinamiento, se logró controlar. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque esta situación en donde hay casos y casos y casos, y parece que nunca tiene final, lleva un desgaste físico, emocional, de la población que no puede durar confinada, los que se confinaron, de los trabajadores de salud que tenemos ya más de 18 semanas, trabajando específicamente y dedicados únicamente a esta enfermedad, tan como le decíamos en algún momento, es la enfermedad de la soledad. De la soledad porque la persona que tiene esta enfermedad tiene que estar aislado, no ve a su familia. La familia no lo ve a él y en muchas ocasiones muere solo. Y a pesar de que se le dan medidas para lograr la oxigenación, la causa principal de mortalidad en estos pacientes es la falta de aire. Entonces, como novela de terror, es una enfermedad en donde la pasas solo y la pasas con falta de aire. El problema de las camas y el por qué les decía que a pesar de que la curva que tuvo México no ha sido la de Italia, la mortalidad que se ha presentado en los diferentes sistemas de salud ha sido prácticamente del 30%. Esto quiere decir que de cada tres pacientes que llegan a hospitales públicos, uno de ellos fallece. Entonces, el tener camas disponibles en México no ha sido la estrategia que ha permitido tener una buena control de la mortalidad. Porque para mí, como médico, lo que me interesaría es que mis pacientes tuvieran la oportunidad de sobrevivir a la infección. No que tuvieran la oportunidad de tener una cama, la oportunidad de sobrevivir. Y cuando vemos que en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay 43% de fallecimientos de los pacientes que ingresan. No estoy hablando de los pacientes intubados. En eso es mucho mayor. La tristeza es que no es por los médicos y los que trabajan ahí. Es porque a médicos que no estaban capacitados para tratar a estos pacientes se les obligó y se les puso a tratar a estos pacientes. Y la infraestructura de un sistema de salud que ya estaba en una situación mala llegó en el peor momento la pandemia. Es importante entender por qué nosotros tenemos que influir en que nos cuidemos y que cuidemos a los demás. Veinte de cada casos, veinte de cada persona que tiene síntomas, va a haber veinte que no los tiene. Son estos llamados asintomáticos. Son personas que tienen un curso muy benigno de la enfermedad, pero que por dos, tres y a veces hasta cuatro días pueden estar diseminando la enfermedad. Cuando una enfermedad se determina cuando presenta síntomas, es muy fácil controlarla porque si tienes síntomas, te aíslas. Pero si no tienes síntomas y estás contagiando, la enfermedad no tiene manera de controlarse, a menos de que hagamos medidas diferentes al solamente detectar a los enfermos. Y por eso era tan importante el establecer un programa en el que se checaran a los contactos de personas enfermas y así detectar a un número mayor de asintomáticos, aislarlos y evitar que estuvieran contagiando. ¿Por qué? Porque el que tiene síntomas, en el 80% de los casos, va a tener síntomas que pueden ir desde fiebre, dolor de cuerpo, incluso ciertas alteraciones en el pulmón, algunas manchas, que a veces se estresan mucho cuando las ven, pero son pacientes que van a tener ese curso benigno y que se van a componer y en el 80% de los casos se van a recuperar. El problema es el 20% de casos que requieren de hospital, porque no es solamente requerir de hospital, es requerir de una terapia intensiva, requerir de médicos especializados para tener oportunidad de salir adelante. Esta gráfica para mí es muy importante, porque la enfermedad es totalmente respiratoria. Es una infección que la forma como se transmite es a través de las gotitas de secreción respiratoria que yo expulso al hablar, gritar, toser, cantar, estornudar. Esas gotitas de secreción respiratoria tienen un peso, y ese peso hace que por gravedad viajen aproximadamente metro y medio, máximo dos metros, y caigan a superficies que pueden ser inertes, o pueden ser una mesa, puede ser el piso, pero en esas superficies el virus va a durar por un espacio pequeño, pero es suficiente para que una persona toque esa superficie, se contamine su mano, y a través de las manos nos toquemos la cara, ojos, nariz y boca, y nos contagiemos. Entonces, ahí entendemos las tres medidas principales por las cuales podemos prevenir esta enfermedad. Si la persona usa cubrebocas, entonces impide el cubrebocas que esa secreción salga o viaje. No importa que sean cubrebocas de tela. Lo ideal es que sea un cubrebocas de tres capas. Sí, eso es lo ideal. Pero si tú usas un cubrebocas y lo usas por un espacio de seis horas y luego lo cambias, aunque sea de tela, estás impidiendo que salgan esas gotitas de secreción respiratoria y viaje. Y si por otro lado tú mantienes una distancia de la persona que está hablando, esa llegada de esas gotitas va a ser o va a caer antes de que te llegue a ti. Y por otro lado, si evitas estar tocando superficies, lavándote las manos en forma continua, evitas que tú mismo te estés inoculando. Entonces, el uso de caretazo y mascarillas, la distancia social y el lavado de manos, son las tres medidas que hacen lógica al entender esta situación. Ahora, de las personas que tienen síntomas, el punto aquí fundamental es que 20% de ellas van a empezar a tener pérdida de la capacidad de oxigenar la sangre. Y esto se manifiesta como falta de aire. Ahora, el problema de esta enfermedad es que es una enfermedad que va avanzando lentamente. Y cuando a una gente le falta el aire, lo primero que hace es no hacer actividad. Y después es tratar de moverse lo mínimo. Y después es, aún sin moverme me falta el aire. ¿Y por qué hablo de esta situación? Porque muchos pacientes esperan hasta que ya les falte el aire y ya no se puedan ni siquiera mover para que acudan al hospital. Y entonces llegan con saturaciones de oxígeno, con niveles de oxígeno en sangre muy bajos, que hacen que la posibilidad de que puedan ser rescatados o que puedan sacar adelante su enfermedad disminuya. Esto se puede mejorar usando un oxímetro. El oxímetro en casa te permite saber cuál es tu oxigenación. Y si tu oxigenación está bajando, no te esperes a que no te puedas mover por la falta de aire, porque entonces vas a llegar al hospital y lo primero que van a necesitar es intubarte. Vean qué tan efectivo es el uso de una mascarilla. Si yo me pongo en contacto con una persona que no tiene un cubrebocas y yo no traigo cubrebocas, el grado de transmisión es hasta del 80%. Y no solamente eso, sino se ha visto que la carga viral que yo voy a adquirir, si yo no traigo cubrebocas y no estoy enfermo, es muy alta. Entonces el cubrebocas, en el segundo caso, disminuye el riesgo de que yo tenga una carga viral alta. El riesgo de contagio existe porque esta persona no fue lo suficientemente solidaria para usar un cubrebocas. Esta es una enfermedad en donde se necesita no solamente cuidado, se necesita ser solidario con las otras personas. Porque si yo uso el cubrebocas y resulto ser un portador asintomático, aún exponiéndome con alguien que no tuvo esa precaución, yo le estoy evitando un probable daño a él. Y si evidentemente los dos usamos cubrebocas, el riesgo disminuye mucho y si mantenemos una distancia adecuada, el riesgo prácticamente desaparece. La mascarilla le da además, la careta le da además, la posibilidad de que no entre a través de los ojos el virus. Por lo tanto, si queremos volver a una normalidad, porque queremos regresar a hacer lo que hacíamos y tenemos que volver a reactivar nuestra economía, tenemos que usar estas medidas. Y tenemos que hacer que no solamente usemos nosotros las medidas, sino nuestros trabajadores, la gente que queremos, convencerlas de que esto existe y que con esto disminuimos el riesgo totalmente y además ayudamos a la economía. Es importante entender que existen tres formas de la enfermedad. Una enfermedad leve o moderada, en donde tú no tienes que ir al hospital, pero sí tienes que estar en contacto con un médico para saber si tienes que hacer o cambiar algunas de los métodos por los cuales te estás checando. Y lo más importante ahí es estar checando la saturación. Nosotros establecimos esta definición porque no podemos permitir que pacientes que tengan una buena oxigenación entren al hospital, porque entonces llenaríamos el hospital de gente que no requiere hospitalización y que puede manejarse en casa y disminuimos las camas para los pacientes que sí lo necesitan. Como saben, es una enfermedad que nos afecta a todos, porque todos los seres humanos somos susceptibles a este nuevo virus. Si tú llegas temprano y llegas con una disminución de la oxigenación que pueda ser recuperable con puntas nasales, con mascarilla, con puntas de alto flujo, tú te vas a recuperar sin necesidad de llegar a esta estancia en donde llegaban los pacientes en una forma inicial, prácticamente en el 40-50% de los casos. Pacientes que llegaban con una inflamación muy importante del pulmón. Porque esta enfermedad tiene dos fases. Es una fase en donde tienes la infección viral, y entonces durante los dos, tres primeros días de síntomas, tienes muchos síntomas respiratorios, fiebre, malestar general, y después disminuyen esos síntomas para después, tres, cuatro, cinco días después, empezar con síntomas de inflamación. Que si ocurren a nivel respiratorio alto, te provocan la falta del olfato, la falta del gusto, pero que afortunadamente está ocurriendo en una parte superior de la vía respiratoria. Y por lo tanto, no te está afectando la parte pulmonar. Porque cuando te afecta la parte pulmonar, sucede esto. Esta es una tomografía de una persona normal, en donde vemos su corazón y sus pulmones llenos de aire. Estos son los bronquios. Y junto a cada parte terminal de un bronquio hay un alveolo, y ahí pasa un capilar que va a capturar el oxígeno que respiramos. Pero esto es lo que hace COVID. Esta es la imagen clásica de una tomografía de un paciente con COVID. Los radiólogos le llaman vidrio despulido, porque es como agarrar un vidrio y rayarlo. Pero ¿qué es esto? Es realmente un proceso inflamatorio muy importante a nivel pulmonar, que está ocasionando que esta persona no pueda llevar el oxígeno normal, que es del 21% al aire ambiente, hacia su sangre. ¿Por qué? Porque lo está obstruyendo. Si la neumonía es pequeña, con puros puntos de oxígeno, se puede lograr mejorar la oxigenación. Pero si la neumonía es grande, el espacio disminuye, y tenemos que poner un tubo en la garganta y pasar oxígeno al 100% y en alta presión. Eso se hace a través de un ventilador, porque tenemos que vencer de alguna manera este área de inflamación y lograr que haya una buena oxigenación a nivel sanguíneo. Pero el problema es que si no sabemos usar el ventilador y no hemos aprendido cómo se maneja esto, porque esto requiere un entrenamiento de meses, incluso de un par de años, esto puede llevar a que yo meta demasiada presión y reviente el pulmón. Y eso ha sucedido en muchos pacientes en el sector salud. Estas son las características de los mexicanos. Y esto es en base a un estudio que publicamos aquí en el Centro Médico ABC de los primeros 50 pacientes que llegaron con esta enfermedad al hospital. Y vimos que sí, lo mismo que pasó en Europa, la edad es una situación muy relacionada con la posibilidad de tener mayor gravedad en la enfermedad. También vimos que los hombres somos más susceptibles a tener una forma más grave que las mujeres. Esto parece ser dependiente de nuestros receptores de presión arterial. Las mujeres característicamente tienen la presión más baja que los hombres, son vagotónicas, son hipotensas, y eso aparentemente las protege. No es que las mujeres sean menos susceptibles de enfermarse, los dos somos susceptibles, hombres y mujeres, pero los hombres tenemos mayor riesgo de tener una enfermedad más severa. Pero este es el punto más importante, y este ha sido lo que yo diría, lo que ha llevado a México a esta grave mortalidad. El nivel de obesidad. El nivel de obesidad, cuando tenemos un índice de masa corporal de más de 25, hablamos de que tenemos sobrepeso. Y si tenemos más de 30, hablamos de que tenemos obesidad. Y el 80% de nuestros pacientes, el 80% de los que están ingresados en el hospital, tienen sobrepeso. Y ahí sí no hay diferencia de edad. Tenemos una niña de 20 años con 120 kilos de peso que está internada, y tenemos también pacientes de edad que están con sobrepeso y que están internados. Desafortunadamente, el sobrepeso ha sido un problema muy grave en México. Pero ojo, eso ya lo sabíamos desde antes. Y desde enero, en los reportes de China, se hablaba que el sobrepeso estaba asociado con una mayor mortalidad. ¿Por qué es importante llegar a tiempo al hospital? Porque los pacientes que llegan a tiempo y que se pueden recuperar con oxígeno y con las medidas que tenemos, con los desinflamatorios, con el plasma convalesciente, con algunos tratamientos que tenemos, la estancia hospitalaria es de 7.5 días. En cambio, cuando llegan en fase avanzada, el paciente está 3, 4 semanas hospitalizado. Y no es solamente el desgaste físico y emocional de este paciente, sino también es la ocupación de una cama por tiempo largo. Lo que hace es que existan menos ventiladores disponibles y entonces el número de camas, aunque sea grande, no puede ser llenado porque tienes que tener ventiladores que te puedan rescatar esos pacientes. Estas son las estadísticas de hace 10 días del hospital. Ahorita estamos llegando ya prácticamente a los 600 pacientes. Tenemos más de 540 pacientes que hemos dado de alta. Tenemos 62 pacientes del sector salud. Y ya tenemos más de 280 pacientes que han sido intubados con una mortalidad del 5.2%. Que si ustedes recuerdan, la mortalidad en los servicios de salud pública es del 30%. No es que nosotros seamos mejores médicos que los que están en el sector público. Tenemos mejores equipos, tenemos mejores especialistas y hemos podido trabajar en equipo. Esta es una enfermedad que requiere un trabajo en equipo en forma muy importante. En este momento tenemos 43 ingresados menores a los que habíamos tenido antes y 18 pacientes de ellos intubados. Esta enfermedad es un constante challenge para todos. ¿Por qué? Porque requiere que definamos pacientes que llegan al hospital con neumonías que puedan ser manejados de acuerdo al diagnóstico definitivo. Es decir, si me llega un paciente con neumonía, lo primero que pienso es que tiene COVID, pero si lo paso directamente al área COVID, lo voy a infectar de COVID y entonces ese paciente va a tener menos oportunidad de sobrevivir. Si por otro lado, el paciente lo meto en un área de medicina general teniendo COVID, provoco que haya infecciones, como sucedió en Wuhan, en donde la enfermedad se empezó a presentar así y 41% de los casos ocurrían en pacientes que estaban hospitalizados. Las pruebas diagnósticas, y este es un punto muy importante, la única manera de hacer la prueba diagnóstica es esta, es tomando una muestra en la nariz o en la garganta que determina si existe el material genético del virus y ese material genético lo podemos amplificar y la prueba de PCR nos da el diagnóstico. La única forma de hacer el diagnóstico es tomar esa muestra a través de aquí y requiere este proceso que es un proceso un poco más complejo, pero que permite la certeza de tener estas partículas de virales detectadas. Por otro lado, tenemos las pruebas de anticuerpos y aquí quiero explicarles por qué las pruebas rápidas no se utilizan o no deben de utilizarse para diagnóstico. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí las semanas, la persona que se contagia va a tardar aproximadamente 10, 12 días para que empiece a elevar un anticuerpo que pueda detectarse y este anticuerpo no se eleva más que en 40% de los casos. Y el otro anticuerpo, el que puede hablar de memoria, se eleva nada más en el 70% de los casos, pero se eleva hasta la tercera semana. Entonces, si yo me hago una prueba rápida para saber si tengo COVID, lo más probable es que la prueba sea negativa y yo no diagnostique un COVID a tiempo y esa persona no solamente esté perdiendo tiempo para poderse atender, sino también esté contagiando en este proceso. Las pruebas de anticuerpos deben de ser a través del suero, tomar muestras de sangre y deberían de ser a partir del día 20 con la posibilidad de detectar personas que son inmunes. Pero aquí el virus también nos ha jugado un truco. 30% de las personas y sobre todo aquellas asintomáticas no elevan anticuerpos. Cuando nosotros aprendimos de esa situación, pensamos que esta enfermedad iba a empezar a ocasionar segundos y terceros casos en una forma muy rápida, lo cual no estaba sucediendo y no entendíamos el por qué. Porque la idea de esta enfermedad es que el control de ella se logre a través de inmunidad. Ya sea inmunidad de vacuna o esta que llamamos inmunidad natural que nos lleva a una inmunidad de rebaño. ¿Qué es el concepto? ¿Cuál es el concepto de inmunidad de rebaño? Cuando en una población dada llegan personas que están infectadas, todos son susceptibles a infectarse y en un tiempo corto la mayor parte de la gente se contagia. Pero esas personas empiezan a recuperarse y conforme va pasando el tiempo va a haber más gente inmune en esa población. Y cuando llegamos a un 70% de inmunidad en esa población, entonces vemos que la posibilidad de que el virus sea transmitido a otra persona empieza a disminuir. ¿Por qué? El virus es un microorganismo que requiere de una célula para sobrevivir. No vive en superficies inertes por largo tiempo. Entonces, si este virus no encuentra una célula que sea capaz de darle alojamiento, el virus va a fallecer, va a acabar, va a terminar su ciclo. Y si tenemos menos personas susceptibles, va a ser más difícil para el virus encontrar a alguien a quien pueda infectar y por lo tanto la enfermedad se empieza a disminuir cuando logramos esta inmunidad de arriba del 70-75%. Ahora, ¿qué ha pasado en cuanto a la inmunidad? Si algo nos falta conocer de esta enfermedad es inmunidad. Hay dos situaciones que sabemos actualmente y que generan algo de esperanza, pero que también generan preocupación. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las infecciones, nuestras defensas producen estas como, vamos a decir, jabalinas como flechas que disparan estos linfocitos B que se llaman anticuerpos. Y estos anticuerpos se quedan en la sangre por largo tiempo. Y entonces nos pueden decir que alguien tuvo salampión, que tuvo varicela, que tuvo hepatitis y también que tuvo COVID. Pero a diferencia de lo que sucede con el salampión y con la hepatitis, 30% de los pacientes no tienen estas flechas y ya tuvieron COVID. Lo que se demostró en Suecia es que esta inmunidad depende más del ataque cuerpo a cuerpo de nuestros leucocitos, de nuestros linfocitos. Y este es el famoso linfocito T que lo que hace es detectar a la célula que está infectada y no lanzar un anticuerpo, sino destruir a la célula. Y esto es lógico si lo vemos desde el punto de vista que el virus necesita de esa célula para sobrevivir y que la única manera de acabar con ese virus es acabando con esa célula. De ahí que haya tanta inflamación en los pacientes que tienen afección pulmonar por COVID porque nuestras propias células destruyen a nuestras células pulmonares que se llaman neumocitos y de esa manera se produce inflamación. ¿Cuál es la ventaja de esta inmunidad? La inmunidad es muy fuerte, es muy robusta y en general es muy duradera. Pero en la actualidad no sabemos cómo medir esta inmunidad y de qué factores depende para que persista. En algunas enfermedades como el sarampión que dependen mucho de esta inmunidad, la enfermedad da una vez en la vida. No sabemos en qué parte estamos en el COVID. ¿Estamos en la influenza en la que cada año cambia o estamos en el sarampión en el que puede durar una inmunidad largo tiempo? Y eso, solamente eso, el tiempo no los puede decir. Ahora, mientras tanto, la población está sufriendo de dos fenómenos. El fenómeno de la infección y el fenómeno de la economía. Porque tenemos que volver a trabajar, porque tenemos que volver a salir. Y tenemos que entender que de acuerdo a cómo establezcamos en dónde está nuestro tipo de trabajo, es el riesgo que tenemos de enfermarnos. Y si nosotros nos dedicamos a la pesca o a la agricultura y podemos estar en espacios amplios, abiertos y solos, pues el riesgo de que me enferme es muy bajo, igual que si hago trabajo en casa. Pero si por otro lado trabajo en un servicio escolar, o trabajo en un sitio de esparcimiento como cines, teatros, esos sitios son más propensos a cada infección. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que a mayor riesgo, mayor protección. Y de ahí nos lleva a tener esta gráfica en donde tenemos que conocernos nosotros, qué tanto riesgo tenemos nosotros como individuos a tener una enfermedad grave. Ya lo sabemos que si somos mayores de edad, que si tenemos mayor peso y que si tenemos enfermedades o comorbilidades, eso nos va a llevar a que podamos tener una enfermedad más grave. Tenemos que entonces cuidarnos más, usar todo el tiempo cubrebocas. Mientras el riesgo que tú tengas sea mayor porque estás trabajando en un área como un espacio de salud, pues entonces tienes que usar la mejor protección. pero el usar el cubrebocas como vimos nos permite evitar tener una carga vital alta al adquirirlo y también el evitar estarlo dispersando. El semáforo en todo el mundo no se basa en camas, se basa en el número de contagios que están ocurriendo en forma diaria y ese número de contagios aún es alto. Sí ha disminuido en las últimas semanas, sí parece haber una tendencia a la disminución de infecciones de COVID en la comunidad, pero entonces es el momento en donde mayor cuidado tenemos que tener para que el descenso de esta curva sea lo más pronunciado posible y que no nos encuentre al mismo tiempo que la influenza porque si esto sucede vamos a tener dos enfermedades respiratorias difíciles de manejar, difíciles de tratar, pero lo más importante, muy difícil de distinguir una de otra. El lavado de manos es una de esas medidas que ojalá llegue para quedarse y sea de las situaciones que nos permita a nosotros mantener esta buena medida. Les comento que aquí en el hospital hicimos un estudio en pediatría y encontramos que en estos últimos cuatro meses hemos tenido un 80% de menos infecciones gastrointestinales que en años anteriores. ¿Por qué? Porque nos lavamos más las manos. Y hay que también saber en qué lugar vas a trabajar y en dónde vas a estar porque si vas a ir a un lugar donde haya mucha gente, en donde esa gente va a estar cantando y van a permanecer por largo tiempo, sucede lo que acaba de pasar con una boda en donde más de 300 gentes que estuvieron en la boda están infectadas y son nuevos infectados por COVID. Los lugares deberían de ser abiertos, ventilados y tratar de evitar espacios cerrados con aire acondicionado porque es ahí donde más se transmite la enfermedad. Hay que conocer estos factores para lograr determinar si yo tengo inmunidad, estoy por un tiempo controlado. Si esta situación en el lugar en donde estoy ha aumentado, la inmunidad realmente entonces nos permite que haya menor riesgo de diseminación de la enfermedad y conocer nuestros factores de riesgo. Sí, ya hay un caso reportado de una segunda infección, pero también hay 16 millones de casos reportados de personas que ya superaron la enfermedad. Este caso lo presentó seis meses después. No quiero decir que la inmunidad vaya a durar seis meses, eso lo iremos sabiendo, pero lo que les puedo decir es que eso no lo sabemos y lo que sí sabemos hoy es que si tenemos estos factores de riesgo y vamos a ir a un área donde no hay mucha inmunidad y tenemos que salir a trabajar y tenemos que hacer que nuestro personal, nuestros empleados trabajen, hay que ayudarles pidiendo que usen los factores de protección porque al final del camino lo que va a ayudarnos a salir adelante son las vacunas, pero crear una vacuna no es fácil. La vacuna primero tiene que ser probada en animales, después en una fase uno en donde se prueba la seguridad y la dosis en base a poner una dosis de esa sustancia y ver que eleve anticuerpos y después empieza a usar en población general, en voluntarios sanos y después entonces se hace en poblaciones mayores y hemos llegado a desarrollar en un tiempo récord ya seis vacunas que se encuentran en fase 3. Fase 3 es la última fase antes de que se apruebe una vacuna y no solamente hemos podido desarrollar esas vacunas sino tenemos vacunas de diferentes formas, de diferente fabricación, vacunas que dependen de la genética como la vacuna de la moderna en donde esta determina, establece pequeños fragmentos de RNA y eso es lo que a través de lo cual genera una vacuna y Pfizer con una empresa biotecnológica que se llama BioNTech también va a llegar a fase 3. Parecen ser buenas vacunas pero están en esta fase de seguridad. Existen otros que usan vectores virales que es vectores como un transportador es como si ustedes utilizaran un caballo de Troya que fueran a meter al cuerpo y que eso provocara que hubiera un gran número de soldados esperando que ese caballo de Troya los atacara y a la hora que sale el caballo de Troya dentro de ese caballo de Troya vienen partículas de COVID. Esto se ha hecho a través de un virus que se llama adenovirus del chimpancé por eso esta vacuna también se le llama Chado y tanto AstraZeneca como Oxford y CanSino han desarrollado esta vacuna. Hago un paréntesis con esta vacuna que se llama Sputnik y no es Sputnik 5 sino es Sputnik B de vacuna porque Rusia acaba de determinar que a pesar de no haber establecido las fases 2 y la fase 1 ya tiene la vacuna. Preocupa porque esto parece ser una situación en donde otra vez desde que empezó la pandemia ha predominado la economía ha predominado la política y ahora hasta cuestiones electorales pueden hacer que esta situación predomine y tengamos una vacuna que sea a la mejor eficaz pero no segura. Otras dos compañías chinas Sinopharma y Sinovac tienen virus inactivados o virus atenuados esta está en Wuhan y esta está en Beijing y ambas ya también se encuentran en fase 3 y también han mostrado otra característica de esta enfermedad. En China se están vacunando a los presos y a militares y en donde después de un tiempo se les infecta para ver si la vacuna funciona. La bioética ha quedado abajo de las necesidades económicas y políticas de todos los países ¿por qué? Porque necesitamos una vacuna y el país que tenga la vacuna va a tener una supremacía en el mundo en los próximos meses e incluso años. Entonces aquí paro mi presentación espero haber respondido algunas de las preguntas pero sé que hay muchas más y con todo gusto me gustaría contestarlas más que pudiera. Doctor Moreno muchísimas gracias por su presentación como siempre extraordinaria y la verdad es que pues le apreciamos mucho doctor su tiempo y sobre todo el compartir estos pues conocimientos que a lo largo de su experiencia profesional y sobre todo ahora en al frente la atención de este complejo problema dentro del Centro Médico ABC ha tenido doctor muchísimas gracias sí tenemos afortunadamente hoy 234 participantes doctor y ha habido algunas preguntas que me quisiera me permitiría mencionarle una de ellas recurrente doctor es que sabemos que se acerca la temporada de influenza entonces evidentemente pues hay vacuna contra la influenza entonces algunas de las preguntas van en el sentido sobre cómo y en qué momento es oportuno adelantar la vacunación fomentarla digamos con las empresas con los trabajadores entonces qué nos puede decir doctor acerca de esta pues combinación de la temporada de influenza y la parte de COVID que estamos viviendo creo que es un punto fundamental Octavio nunca como hoy va a ser importante ponerse la vacuna de la influenza la vacuna de la influenza tiene ciertas características es una vacuna de virus vivos atenuados entonces algunas personas si llegan a tener algo de reacción a veces tienen una gripa y eso luego a veces produce que la gente no se quiera vacunar no en todos funciona la vacuna hay gente que dice yo me puse la vacuna y de todas maneras me dio influenza sí pero se lo pone el 100% de la población y el 70% tiene una buena respuesta estamos logrando esa inmunidad de rebaño porque si coinciden las dos enfermedades es muy difícil diferenciarlas y no es rara que un momento dado una persona pueda llegar incluso a presentar las dos infecciones entonces sí necesitamos ponernos la vacuna en Estados Unidos se liberó esta semana espero en México pido a COFEPRIS que por favor liberen la vacuna lo antes posible para que a partir de septiembre nos podamos estar vacunando contra la influenza y no empecemos a tener casos de influenza y COVID que puedan confundirse o que puedan ocurrir al mismo tiempo es un mensaje muy importante Octavio y te agradezco mucho que lo hagas lo hayas sacado al tema no al contrario al contrario doctor también hay otra otras preguntas vinculadas digamos con el retorno doctor de los pacientes que en algún momento pues dieron positivo o se recuperaron de COVID ¿no? ¿en qué momento usted considera que es prudente que un trabajador un empleado que tuvo la enfermedad pueda regresar al trabajo ¿no? pensando en estos periodos de digamos de recuperación de contagio y por otro lado pues también digamos el tiempo doctor que puede ser el virus detectable ¿no? porque usted lo decía ¿no? hay muchas personas asintomáticas habrá una ventana ¿no? en donde el virus pues evidentemente usted mostraba la gráfica es detectable entonces ¿qué nos puede decir acerca de qué momentos son los que las empresas debemos de considerar sobre todo pues que en donde cada vez más sectores pues estamos regresando de acuerdo pues digamos con las disposiciones del gobierno federal y de los gobiernos locales a los centros de trabajo doctor bueno imagínense este escenario pongamos que una persona A que estuvo hoy con nosotros y que esta conferencia no fue dada en Zoom sino fue dada presencial nos dice en la tarde qué resultó con COVID evidentemente todos los que estamos aquí estaríamos preocupados de que nos pudiera ver el contagiado COVID primer mensaje la prueba tiene que realizarse a los cuatro días porque debe haber un tiempo suficiente para que el virus se replique en la cantidad necesaria que pueda ser detectado en la máquina prácticamente al mismo cuarto día de que es detectado por la máquina la persona es contagiosa entonces también es importante que si esa persona A está con COVID le diga a las personas con las que ha estado cuatro días antes que se chequen y una vez que esa persona tiene COVID tiene que aislarse por un periodo de dos semanas si tiene un curso leve de la enfermedad como comentamos no necesita inclusive hacerse una segunda prueba porque la eliminación de fragmentos virales puede durar mucho tiempo y sabemos a través de estudio que a partir del día 13-14 ya no se cultiva el virus entonces a su trabajador A después de esos 14 días de confinamiento regrésenlo a trabajar no gasten en una segunda prueba les va a permitir ahorrarse eso para gente que si lo necesita mejor utilícenlo en las personas que estuvieron junto a ese trabajador y que puedan haber sido contagiadas porque esa es la forma de prevenir que se siga diseminando la enfermedad ha habido empresas que abrieron y tuvieron que cerrar porque tuvieron en un tiempo corto 30-35 personas contagiadas y algunos de ellos con fallecimiento entonces si yo me pongo en contacto hoy con una persona enferma a los 4 días me hago la prueba si la prueba es negativa que bueno seguimos con mis medidas de protección si la prueba es positiva me aíslo 14 días si no tengo síntomas graves puedo a los 14 días salir y estar tranquilo de que estoy inmune y por lo menos por un tiempo largo voy a permanecer así muchísimas muchísimas gracias doctor otra serie de preguntas recurrentes que nos hacen nuestros participantes el día de hoy doctor tiene que ver con digamos las el uso de diversas herramientas dentro de los centros de trabajo para pues prevenir digamos la propagación del virus gel sanitizante tapetes purificación de aire ¿cuál sería en términos generales ya insito en los centros de trabajo pues lo que las empresas o cuáles serían diría yo las medidas más efectivas porque pues hay muchísimas muchísimas tecnologías pero también comercialmente pues surgen muchas oportunidades ¿cuáles serían las más efectivas desde su punto de vista aquí tienen que entender que al ser un virus respiratorio los principales instrumentos de contagio somos nosotros mismos entonces lo que más nos puede ayudar es usar nuestro equipo de protección nuestra careta nuestra cubrebocas la careta tiene una ventaja evita que te estés tocando la cara una persona normalmente se toca 20 veces la cara en una hora y entonces eso evita que te estés tocando los ojos y si tú mantienes ese equipo y ese lavado de manos o el gel del 70% estás haciendo lo mejor para ti ahora si tú trabajas en un área cerrada y hay más gente eso va a hacer que el virus esté circulando más tiempo y tengas mayor riesgo de enfermar entonces trata de tener tu equipo primero y mantenerte trabajando en áreas en donde haya poca gente espacios abiertos bien ventilados que no sea un área cerrada donde haya 10 15 individuos que vayan a estar ahí mucho tiempo y que además si le ponen aire acondicionado lo que evitan es que ese virus caiga porque el aire va a hacer que mantenga suspendido el virus y sea más fácil de contagiarte entonces tu equipo de protección que debe ser tu equipo de protección personal que los demás lo usen mantenerte en áreas abiertas que tengan una buena ventilación eso es lo que más te va a ayudar si las condiciones de tu trabajo porque son reuniones de consejo en áreas cerradas mejor háganla por Zoom pero si tienes que mandar trabajadores que mantengan ese tipo de medidas y además en espacios abiertos muchísimas gracias doctor y hablando precisamente del tema de los trabajadores hay algunas disposiciones que han sido emitidas por las autoridades por ejemplo en el caso de la Ciudad de México en donde pues se solicita a las empresas realizar pruebas para cierto porcentaje de empleados dependiendo el número de empleados a partir de 100 empleados 5% ¿cuál es digamos la recomendación o su punto de vista doctor acerca pues de ese muestreo o de una muestra digamos de pruebas que deba de hacerse a los trabajadores qué tan efectivo es y sobre todo doctor qué tan útil pensando en que claramente como usted lo ha señalado la parte preventiva esa gráfica que usted mostraba del mayor al menor riesgo por usar sencillamente el cubrebocas pues es muy ilustrativa sin embargo pues surge esta duda acerca de las pruebas y el porcentaje o el muestreo que pudiera ser recomendable el establecer porcentajes pues lleva a tener más errores y a lo mejor hacer pruebas que no son del todo pues adecuadas que es lo que yo les recomiendo que identifiquemos a las personas a través de un pequeño cuestionario quienes tienen fiebre quienes tienen fatiga quienes tienen tos a esas checarlas y en base a esa persona que se checa con una prueba de PCR una prueba diagnóstica checar a sus contactos ¿por qué? porque recuerden que hay muchos asintomáticos por cada asintomático y no podemos hacer ponernos a hacer pruebas al azar porque entonces el porcentaje de pruebas que vamos a tener positivas va a ser muy pequeña y el costo va a ser muy alto tratemos de identificar un contacto y en base al contacto a los posibles contactos de ese contagiado y de esa manera podemos ir desarrollando pruebas insisto las pruebas rápidas para diagnóstico no funcionan las pruebas serológicas nos pueden decir de personas que pensaron que pudieran estar o haber estado contagiadas en algún momento porque estuvieron en la familia donde todos resultaron contagiados o en el viaje en donde todos resultaron contagiados y si son del 70% que elevan anticuerpos entonces eso les puede hablar de inmunidad y ahí también me refiero a una pregunta que hizo una persona de apellido Malpico que decía que para donar plasma sí hay que hacerse no una segunda prueba hay que hacerse una prueba serológica porque lo que utilizamos son personas que tienen altos niveles de anticuerpos como plasma y nos ayudan a rescatar pacientes que no tienen esos anticuerpos entonces esas pruebas de anticuerpos se deben de restringir solamente a personas que creen haber estado teniendo o haber tenido una infección no para diagnóstico sino para conocer su estado de inmunidad y en el caso de que quieran donar plasma para hacerlo Muy bien doctor muchas gracias otra pregunta que nos hacen los participantes tiene que ver con los trabajadores doctor que por alguna circunstancia de edad o de alguna enfermedad crónica pues están en esta situación de vulnerabilidad digamos que evidentemente algunas también disposiciones del gobierno federal y local establecieron en algún momento ciertos plazos y calendarios para el retorno de estos trabajadores en situación de vulnerabilidad pero desde su punto de vista doctor digamos esa población que desafortunadamente como usted bien lo señalaba no tiene una condición de sobrepeso obesidad alguna condición crónica cardíaca cuál es digamos esa recomendación de en qué momento pues es 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 pertinente o viable ir reincorporando a este tipo de personal que presenta esa condición de vulnerabilidad a las labores in situ doctor una es dependerá del tipo de trabajo en el que estás si es una persona vulnerable pero que va a tener una labor en donde puede estar en un área abierta con poca convivio con otras personas entonces lo regresaría un poco más temprano pero si es una persona que va a requerir un transporte público para llegar a su trabajo yo sería de la idea que esas personas sean las últimas en poder salir ¿por qué? porque son las más vulnerables e incluso en el proyecto de vacunación que existe es que las primeras personas que se van a vacunar son aquellas que tienen mayor vulnerabilidad entonces hay que tratar de evitar que nuestros adultos mayores o las personas que tienen comorbilidades salgan en una forma temprana cuando aún está habiendo un número de contagios bastante importante entonces si vale la pena protegerlos si vale la pena vigilarlos creo que salió una pregunta muy importante que quisiera comentarla que vi en el chat es ¿cuál es la oxigenación normal? el saturómetro que es este aparatito el oxímetro se pone en el dedo índice de una mano no lo estén viendo todo el tiempo chequen 6, 7 segundos chequen cuál es el nivel el nivel normal es arriba de 90 pero es bueno que lo hagan desde un principio porque hay gente que ha fumado y el nivel de oxigenación lo tiene un poquitito más bajo en la Ciudad de México menos de 90 es una situación que debe de ponerte en contacto con el médico y ese también es otro punto tengan su plan de qué voy a hacer si me llega a dar COVID o le llega a dar COVID a mi papá o a mi abuelito o a mi mamá ¿por qué? porque no es bueno no tener ese plan y empezar a correr en el último minuto esta enfermedad nos da cierto tiempo y entonces tengan el plan de qué hacer tengan a quién comunicarse y tengan ese aparato si ustedes tienen un termómetro si tienen ese oxímetro les va a ayudar a definir si tienen que irse al hospital o pueden seguir siendo vigilados en casa muy bien doctor y hablando de la parte de la vacuna y los tratamientos doctor usted señalaba perfectamente bien las distintas tecnologías las empresas que están sin embargo también se ha mencionado pues en diversos medios de comunicación que no es el mismo virus o la misma cepa o el virus va mutando conforme la geografía o conforme el tiempo ha pasado la pregunta doctor es si esto es así asumimos entonces que las tecnologías medicamentos vacunas que se hacen con base pues en el aislamiento o en el análisis de una cepa en particular al mutar esta pues cuál será entonces desde su punto de vista doctor la efectividad o pues digamos la eficacia que tengan este tipo de medicamentos o de vacunas en el futuro mira es un punto muy importante y el caso más sonado es el del pasado lunes en donde una persona de Hong Kong dio por segunda vez una prueba positiva por un virus COVID-19 pero diferente en el hecho de que el primero que adquirió en Hong Kong en Asia tiene una diferencia estructural con el segundo que adquiere en España en donde su genoma tiene algunas alteraciones 24 nucleótidos sumo 24 partículas diferentes esto tiene grandes implicaciones sí porque podría permitir segundos contagios es real que esta persona tuvo una evolución asintomática en el segundo caso pero podría tener implicaciones para la vacuna ¿por qué? porque conforme va pasando el tiempo un virus que está en el ambiente por tanto tiempo y que está afectando tantas personas va a generar mutaciones esperemos que las mutaciones y el coronavirus no es un virus que tenga por característica una gran capacidad de mutación hacia cepas más agresivas pero sí seguramente va a tener cambios estructurales que podrían afectar incluso el desarrollo de vacunas entonces creo que lo que tenemos que hacer es tener paciencia porque no sabemos todo de este virus todavía yo espero que la inmunidad que nos dé sea lo suficientemente buena para que nos proteja y creo que las personas que los científicos que están trabajando en vacunas ese punto lo tienen que tomar en cuenta porque vamos a hablar de eficacia y vamos a hablar de seguridad en la creación de vacunas y por más rápido que queramos tener una vacuna no podemos convertir una enfermedad en otra y no podríamos generar una vacuna que le generara a la persona daño entonces ese punto es muy importante si puede ser que los cambios estructurales hagan que necesitemos más de una vacuna o una vacuna más completa y eso nos los irá dando el tiempo en mi visión personal va a haber varias vacunas no va a haber solamente una y eso seguramente no va a estar antes de enero por más de que Estados Unidos quiera tenerla antes de noviembre por la cuestión electoral doctor pues la verdad es que las preguntas siguen y siguen llegando y nos podríamos pasar aquí buena parte de la mañana sin embargo doctor somos muy respetuosos pues sobre todo de su tiempo sabemos que que tiene una gran responsabilidad y que se la reconocemos doctor los números que tiene pues el área a su cargo hablan por sí solos el compromiso que también la institución en la que usted está ha tenido de ser pues la única institución de recibir pacientes COVID digamos enviados o remitidos por el gobierno federal pues de verdad doctor le apreciamos muchísimo su disposición su tiempo permítame comprometerlo aquí para pues una próxima sesión porque evidentemente generó muchísimo interés porque además pues de su profesionalismo la claridad con la que explica doctor temas tan complejos para hacerlo entendible a todos de verdad se lo apreciamos muchísimo y a nombre de pues de AMCHAM y de todos sus afiliados le queremos agradecer su tiempo su disposición de compartir con nosotros el día de hoy y pues también les agradecemos a todos ustedes que se se conectaron y bueno recordarles que la AMCHAM está constantemente pues tratando de acercar temas como este que son de interés para todas las empresas y pues sin más les deseo muy buen día a todas y a todos y nuevamente doctor felicidades por la labor porque muchas familias y muchos pacientes de este país le estarán agradecidos no solamente por lo que hace de manera directa al intervenir en el área de medicina interna del ABC sino por tomarse también el tiempo de compartir su conocimiento que sin duda es muy útil doctor nuevamente muchísimas gracias y muy buen día a todos gracias gracias si quieren la presentación para difundirla después con todo gusto aquí no hay copyright lo que yo quiero es que la gente sepa de esta enfermedad que sepamos cómo cuidarnos y que hagamos las buenas medidas y que ya salgamos de esto porque vamos a salir pero ojalá y salgamos más rápido muchas gracias doctor gracias Octavio reitero el agradecimiento de Octavio a nombre de todos quienes conformamos la AMCHAM y también agradecer el hecho de que pueda seguir con nosotros en un futuro ya que este tema es muy dinámico y va evolucionando muchas gracias y buenos días Amén.